Muy buenas tardes, nuevamente los saluda Karen Herrera desde la central de informaciones de RPP Televisión. A esta hora comenzamos con un enlace en vivo. Y tenemos información desde el Congreso con nuestro compañero Eduardo Lindo. Adelante Eduardo. Me imagino que habrán sustentado adecuadamente cuáles son las razones por las que están... ...el fue durante su gestión como presidente de la Comisión de Trabajo quien impulsó este proyecto de ley... ...que luego se convirtió en autógrafa del Congreso al ser aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional, en el Pleno. 100 votos a favor, solamente hubo una exención. Y nos referimos al tema de las gratificaciones que hoy fue observada parcialmente por el presidente Ollantumala. ¿Cómo ha tomado usted, señor congresista, esta decisión del Ejecutivo? Que también anticipa una discusión sobre la misma materia, pero vía a una legislatura extraordinaria el próximo jueves. Aquí hay que decir las cosas bien claras. Creo que una vez más este gobierno, encabezado por el presidente Iván Tumala, le da las espaldas al pueblo. Y le voy a decir por qué. Porque el tema de las gratificaciones que no se están pagando los impuestos viene del año 2009. Y hoy día en el Congreso de la República hemos querido hacerla ya en forma permanente. Sin embargo, faltando un día, la observo. Viene acá el Congreso de la República y estoy seguro que tenemos que insistir y aprobar esta ley para que sea en forma permanente. Ahora, ¿qué es lo que piensa usted de los argumentos que utiliza, por ejemplo, el Ejecutivo? Que señala que para este año sí hay recursos, pero no para lo siguiente. Y que si se otorga, esto afectaría más bien a la economía global. Es que no hay argumentos. Si fuese ese argumento que tú dices correcto, ha tenido cuatro años para hacer un estudio técnico, financiero y económico. Si esto verdaderamente afecta. Y según este informe, esta observación, dice que recién lo va a realizar. Lo cual nos demuestra que efectivamente no afecta a la economía hoy día de nuestro país. Entonces yo creo que vamos a insistir. Te he dicho algo muy claro. Que esto ha sido aprobado prácticamente por unanimidad. Incluido los votos de los nacionalistas. Queremos ver, ahora que ha regresado el Parlamento de la República, y lo vamos a ver el día jueves, que ellos voten a favor de esa norma. Insistimos y la aprobamos. Bueno, aquí también se ha visto otro tema, y tiene que ver con esa investigación sobre la compra de más de 200 ambulancias en este gobierno, que fueron obtenidas por el Ministerio de Salud, y que hay observaciones muy serias de la Contraloría General de la República. Ha estado aquí el Vicecontralor. Mire Eduardo, yo quiero ser claro y enfático en este tema. Yo estoy, Presidente, encargándome de esta investigación. Acá ha habido, y lo voy a decir con todas las palabras, un robo. Un robo, un acto de corrupción claro, demostrado por los informes de la Contraloría. Donde desde el comienzo que se inicia estos procesos de licitación, hasta que se otorga la buena pro, se ve cómo han favorecido a un solo postor. Hasta inclusive los certificados de conformidad para poder recibir estas ambulancias, no han pasado las pruebas, las cuales según la licitación y las bases, tenían que hacerse. O sea, solamente para qué se le otorga el certificado de conformidad para cobrar estas ambulancias. ¿Cuánto es el perjuicio para el Estado, Congreso? 70 millones de soles. Y hay que aclarar que la Contraloría informa al actual ministro en el mes de noviembre y le dice las 48 ambulancias restantes van a tener los mismos problemas, tienen las mismas deficiencias, no cumple con las deficiencias técnicas. ¿Qué hace el señor ministro? El actual recibe las ambulancias, todavía no da la conformidad. Pero sin embargo, yo lo he tenido ayer en la comisión y prácticamente nos ha dicho que está en estudio y en cualquier momento concluyen y le dan la conformidad. Esto no se puede permitir hoy día en el Perú, en agravio de los menos, de los más pobres. Le agradecemos. Muy amable. Teníamos ahí entonces las expresiones del congresista Julio Gagó, importante investigación que se realiza en la comisión de fiscalización sobre esa compra de las ambulancias en el presente gobierno. Regresamos contigo, Karen. Bien, Eduardo, muchísimas gracias por esta información desde el Congreso y desde otro punto también estamos en el Parlamento con nuestro compañero.